¡Aplausos! 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 Estaba frente a un profesional de la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y que aunque me creía tu destino No fui sino una más en tu camino Me marcho Pordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanas de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional de la mentira Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Ser un juguete más de tus mentiras No 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 No